¡Vai, niña, tristeza, tizaela aquí! ¡Vai, niña, tristeza, tizaela aquí! ¡Vai, niña, tristeza y melancolía que yo no soy de mí, no soy de mí, no soy! ¡Vai, niña, tristeza y melancolía que yo no soy de mí, no soy de mí! ¡Vai, niña, tristeza y melancolía que yo no soy de mí! ¡Vai, niña, tristeza y melancolía! ¡Vai, niña, tristeza y melancolía! ¡Vai, niña!